¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo en un momento por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y como se pueden dar cuenta, está nevando. Y nevando de a duro, mis amores. Así que hoy me los voy a estar llevando en un vlog conmigo. Mi día comenzó yo maquillándome, haciéndome el pelo, ya ustedes saben. Y vistiéndome así de bonita para ustedes. Porque me voy a estar tomando unas fotos con unos caballos demasiado, demasiado bellos. Así que vengan, acompáñenme. Una de las cosas más populares que hay para hacer acá en Vermont Stone Mountain es esto. Montar caballitos en un carruaje. Sí te aconsejo que lo hagas con tiempo para que puedas tener una reservación. Y no te pases como a mí, que solamente me he podido tirar fotos porque no saqué un turno a tiempo. Y bueno, no importa, igual ya conocí el lugar. Así que si voy a volver, seguro que sí. Mis amores, y como se pueden dar cuenta por el cambio de look, ya me fui de la primera locación. Que fue como comencé mi día tomándome la foto con los caballitos y con el trineo. Y ahora toca ser aventurera e irnos a esquiar. Así que acompáñenme para que vean cuántas veces me caigo y cuántas me levanto también. Este pueblo está tan, pero tan bonito. De verdad que parece directo de uno de esos cuentos que nos leían cuando éramos chiquitos. Es tan lindo, o sea, la nieve ha estado cayendo sin parar por las últimas, yo diría que 7, 8 horas. Y de verdad que se siente súper chulo. Yo no sé si alguna vez ustedes han experimentado nieve, pero se siente tan raro. Porque literalmente son bolitas y bolitas de hielo que están cayendo. Por allá atrás, no sé si lo ven, pero ya hicieron un intento de hombre de nieve. Hora de calentarnos un poquito porque aquí está soplando el mono como ustedes se lo pueden imaginar. Mis amores, miren que yo he dado vuelta para subirme en la montaña. Eso es porque ustedes saben que yo soy miedosa, miedosa, chiquito, re chiquito. Pero bueno, antes de montarme en la montaña, me voy a estar tomando esta sidra caliente. Que dicen que está buenísima. Estamos en un lugar que se llama el cerdito chiflador. Así mismo, the whistle pig, the whistle pig, algo así. Así que en español sería el cerdito chiflador. O chiflado. O el cerdito chiflado. Estoy tan emocionada de tirarme de esa loma. Esto se va a poner bueno. Así que ustedes, quédense ahí. Ay, Dios mío, miren, miren, esa montañosa. Comenta ahora mismo allá abajo si tú le tienes miedo a las alturas. Y acompáñame. Ahora sí ya no hay vuelta atrás. Bueno, mis amores, ahora sí. Respiren junto conmigo porque estamos subiendo. Yo le tenía un miedo a estas sillitas. No sé si a ustedes les pasaba o les pasa como a mí. Yo les tenía pánico, pánico a este tipo de sillas. Sí, en el aire. Es más, ni en las ferias este tipo de sillitas voladoras me gustaba. Pero bueno, ahora que le tengo un poco más de confianza. Yo soy así media loquita, ustedes saben. Así que nada, nos vamos a lanzar. Miren qué casas más bonitas. A modo de chismesito les cuento que una noche en una de estas casas cuesta 5.000 dólares. Yo me imagino que te incluyes hasta el abominante... ¿Cómo se dice? El abominante hombre de las nieves que te sale de noche. Porque, óyeme, eso es mucho money, money, money. Guau, qué belleza estas vistas. Solamente por ver las vistas. Yo me quedo aquí sentada. Uy, si me quedo sentada ya vale como que subir la montaña. No. ¡Ay, tengo miedo! Aquí hay que bajarse. Y normalmente aquí yo siempre me caigo. ¡Pero no! ¡Esa casa parece un castillo! ¡Estamos en el pico de la montaña! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al amable! ¡Suscríbete al amable! ¿Qué pasó? Espérate, la muñeca ¿Dónde? ¿Se duelen las muñecas? Sí ¿Te olió? Vamos, párate, eso no duele, vamos ¡Llama a la ambulancia! ¿Cómo? Camila, ¿cómo llama a la ambulancia? Si eso no te le pasó nada Camila, y les cuento que ya se me pasó la braveza y el dolor en la muñeca aunque no seguí esquiando literalmente siento que estoy en el pueblo de Harry Potter Ahora nos vamos a montar en esas góndolas que ven por allá atrás porque vamos a comer en el más pico de los picos, entre los picos de la montaña así que vamos a ver qué tal déjame ver si les muestro un poquitico ¡Por ahí arriba está! ¡Por ahí arriba está! Vamos a montarnos Veníamos de esta góndola Esta es la primera montaña pero les dije que íbamos mucho, pero mucho más alto así que tenemos que coger esta góndola que viene por ahí ¡Por allá arriba! Aquí estoy tratando de subir y déjenme decirles que esto aquí no ha parado de nevar esto ha sido nieve y nieve contra nieve Les cuento que después que me subí en la góndola que pasé todo ese frío ¡Adivinen adivinador! Nos estuvieron diciendo que en la próxima góndola sí podíamos subir pero que el restaurante donde queríamos comer ya estaba cerrado Así que ya saben, si vienen por acá a Stone Mountain y quieren ir al restaurante este de los guapos calientes y también a uno que se llama el Clif A las 2 y media catapum cerrado Así que el buen hijo a su casa vuelve y hemos vuelto al cerdito chiflador Vamos a ver qué pedimos aquí ¡Mira, amores! Y les cuento que ya hemos llegado a la casa Mírenme qué graciosa tengo la cara No tengo nada de maquillaje ni aquí ni aquí, solamente aquí porque aquí es que traía esa cosa que me tapaba para el frío y bueno, aquí me caían los espejuelos y por eso tengo esta marca tan graciosa Les cuento que todavía me duele un poquitico la muñeca y también esta parte de la cadera no se vayan a fijar en el super mega reguero que tengo aquí en el baño Estamos quedándonos en una casa que es parte de un resort así que me parece increíble que tenga las mismas amenidades que un hotel pero bueno, no estamos en una habitación Nosotros somos unos 7 y queríamos quedarnos en una casa pero queríamos tener las mismas atenciones del hotel y bueno, esta casa está perfecta tiene como 3 niveles Nosotros nos estamos quedando en el último piso otras amistades están por allá enfrente en el primer piso está lo que es la sala, la cocina y otro cuarto y en el basement hay otro cuarto No se lo enseño porque como he hecho este vlog el último día ya ustedes se pueden imaginar cómo está el nivel de reguero aquí Esto parece un campamento de guerra Pero bueno, ahora sí me voy a dejar de tanto bla 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 que ya me tengo que bañar y hacer maletas Los quiero, los amo, los adoro muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final del video Por favor coméntame abajo si a ti también te gusta esquirar si a ti también te gusta la nieve y si quieres más vlogs como estos donde los llevo absolutamente todos los lados que voy Les mando un beso inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal!